vamos a probar vale la ubicación de esta cueva la tenemos aquí justo debajo de esta zona como veis estamos aquí justo donde este lago se llega yo he llegado bordeando todo este camino y aquí llegáis, vamos a ver que nos encontramos dentro vale vale, tenemos aquí el punto de guardado de esta cueva y es una prisión vale vale, vamos a activar también esto ojo vamos a ver que nos encontramos por aquí ojo, ojo cabrón vale, hay que usar los congelados vale, esto como veis es una trampa que nos han creado aquí los cabrones vale 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 y este estaba aquí para hacernos una emboscada, por lo que vea katana para distancias cortas ¡Gracias! 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 Vale, vamos a seguir por aquí explorando. Vale, hay que bajar por aquí sí o sí. Me he cargado a esos tíos a distancia, porque así de esa manera me evitó sorpresas, que pudieran surgir de cualquier forma. A ver si soy... un segundillo que avanzo. Vamos a tomarles una poti de estas. Con esta arma evitamos cualquier por sorpresa. Nada, esto es mentira. Vale. Tenemos que llegar hasta allí. Vale, me ha dado bolos de congelación. Vamos a ponérnoslos. Si nos lo dan es por algo. Si nos lo dan es por algo. Vale. Está pidiendo perdón al Tarro. aquí. La gente ha intentado un parkour ahí, por lo que estoy viendo, ¿no? Vale, porque al parecer no hay salida. Uy, este está vivo. No hay salida y hay que ir bajando por ahí. No me lo creo. Vale, o sea que sí o sí hay que bajar por ahí. Vale, aquí hay que tener cuidado con la cadena esta. Aquí igual. Uf, casi me mato. Hay que dejarse caer aquí. Vale, y ojo que esto de ahí es un enemigo. Vale, vamos a pasar de los tarros estos de momento. Ojo que estos trepan los cabrones. Vale, y aquí está esta masa mórfica. Vale, voy bien. Vale, aquí es donde me liaron una trampa también. Y aquí cuando avanzas el camino se cae. Vale. 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 Está la caída aquí. Vale. Y aquí es donde he muerto antes. Ni más ni menos. Vale. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Aquí había una vasija que era fake. Antes he venido yo por aquí. Si tan solo hubiera descanso y se sienta. Vale. Aquí está vasija que es fake. Bueno, no es que sea fake. Aquí está el bicho este. Vale. Muy bien. Porque no sé si había otro. Vale. Pide la forja 6. Vale. Ahí hay otra masa desamórfica. Y aquí entiendo que bajo a la zona donde antes no he podido bajar. Efectivamente. Uf, casi me caigo. Casi me caigo. Vale. 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 Aquí hay que saltar. Vale, y creo que me queda otro otro tarro mierda de estos. Este va a andar. Tomar por culo, se cayó. Y ahora me tengo que montar en esto y bajar ahí, ¿no? Y ya llego al boss. Ojo al lado. Ahora tengo que llegar al boss. Vale. Vale, pues ahora hay que saltar aquí. Hay que saltar aquí. Y de aquí hay que saltar allí. Uy, bebé. ¿Dónde vas, bicho? Vale, perfecto. Activamos Marika para ver si nos matan. Hola, no puedo. Ahora vamos al señor. Sí, porque ahí está la estatua de Marika para revivir en caso de que nos mate el boss. Vale. Y nada, vamos a ver este boss que nos ofrece. Ya hemos llegado hasta la zona del boss. Con lo cual, bueno, pues... Esta mamorrilla... Era complicadeta, ¿eh? Era complicadeta. Y tiene pinta de que el boss que hay aquí no va a ser una hermanita de la caridad. No me jodas. No me jodas, tío. Si me he curado. Si me he curado, tío. Vale, vamos a revivir aquí las cinges de Marika. Vale, vamos a por el boss cabrón este. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, cabrón! Vale, pues con esto conseguimos las cenizas de Yos, el padachín semi-humano. Vale, serían unas cenizas nuevas. Que en este caso, bueno, pues nos van a ayudar mucho porque, como veis, es una invocación bastante chetada y bastante buena. Así que aquí la encontramos. Así que aquí la encontramos. Vamos a curarnos. Vale. 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 Pues como no podemos regresar andando, ¿vale? Porque no podemos. Vale, aquí hay un... Vale, pues para volver simplemente aquí, ¿vale? Volveríamos al... Alantada. Y con esto hemos completado esta cueva. ¿Vale? Vale. Esfera. No, no. Vale. Gracias por ver el video.